Sentimiento, lorito, sentimiento. La maldigo hoy, mi amor, me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor. Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error, pero ahora estoy perdido. No sé cómo sobrevivo y qué hacer para ganarme tu perdón. Me duele la cabeza de llorarte tanto, me duele cada hueso de extrañarte así. Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado, pero no tengo vida desde que me fui. Me duele la cabeza de pensar que botes, borrame a la basura todo nuestro amor. Insúltame, maltrátame como tú quieras, ven dime lo que sea, menos que te perdí. Sentimiento, lorito. Cada vez que te ignoré y me suplicaba, cada vez que te pedí que te callaras, cada grito, cada discusión, cada boca que besé y miraba la rubia, cada historia que te dije que era absurda. La maldigo hoy, mi amor, me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor. Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error, pero ahora estoy perdido. No sé cómo sobrevivo y qué hacer para ganarme tu perdón. Me duele la cabeza de llorarte tanto, me duele cada hueso de extrañarte así. Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado, pero no tengo vida desde que me fui. Me duele la cabeza de pensar que botes, borrame a la basura todo nuestro amor. Insúltame, maltrátame, como tú quieras. Ven, dime lo que sea, menos que te perdí. Vamos encerrar hasta el nas hymbrillo, pero no tengo vida desde que me fui. ¡Gracias!